A continuación, Kinesiología en Movimiento junto a Eduardo Toñarelli. Hola a todos, sean muy bienvenidos a esta nueva cápsula del programa Doctor en Casa llamada Kinesiología en Movimiento, donde los kinesiólogos hablamos de salud. Hoy día vamos a hablar de un tema muy innovador, como la ecografía, un examen de imagen que está hace mucho tiempo en nuestro país y en el mundo permitiendo hacer imágenes diagnósticas principalmente y seguimiento de algunas patologías o condiciones de salud, se ha acercado a la kinesiología y para eso tenemos a un invitado de lujo. Él es Juan Enrique Lee Goich, kinesiólogo intensivista que ha dedicado gran parte de su vida a formarse en el área de la kinesiología intensiva, de la UPC, del paciente crítico y que ha sido uno de los pioneros en Chile en formarse y capacitarse y generar un movimiento que está agrupado en el Colegio de Kinesiólogos sobre ecografía y kinesiología y para eso lo hemos invitado hoy día para conversar. Hoy día, Juan, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Eduardo. Honrado de estar aquí. Gracias. Rápidamente porque el tiempo es cortito en nuestra cápsula. Primero explican un poco qué es la ecografía, qué busca, cuáles son los beneficios de hacerse una ecografía versus otras imágenes que se utilizan mucho también en el área de la medicina y por qué la kinesiología ha llegado a utilizar y a implementar esta herramienta de la imaginología para sus procedimientos, para sus intervenciones. Ya, bueno. La ecografía son imágenes producidas por onda de ultrasonido que se tramite en un monitor en escala de grises y podemos ver estructuras. Es, básicamente, es parte del examen físico y el proceso kinesiológico. Es llamado el quinto pilar del examen físico. Algunos dicen que es el nuevo atetoscopio. Después de la palpación, la infección, la percusión y la ocultación se considera el quinto pilar del examen físico. Eso, básicamente, lo estamos usando dentro de nuestro proceso kinesiológico cuando evaluamos a los usuarios en UCI y, bueno, ahí también se está usando en la parte musculoesquelética. ¿Por qué la ecografía puede ser mejor que, a lo mejor, una radiografía o que una tomografía, que son imágenes que se utilizan mucho, sobre todo en el diagnóstico médico? Ya, bueno, son procedimientos complementarios de imágenes. Es un examen en tiempo real. Una de las grandes ventajas que puede hacer realizar la unidad del paciente y es una radiación no ionizante, o sea, que no se acumula en el cuerpo, no produce daño a la célula. Y es bastante, en ese sentido, inopua. Por eso puede ser muy beneficiosa y nos permite hacer seguimiento de enfermedades específicas, nos permite valorar derrames, ver la hidración pulmonar. En el caso de intensivo, ver condensaciones, fenómenos restrictivos, síndrome intersticial. En tiempo real. Cuando nosotros queramos, en las unidades de intensivo hace tiempo ya hay ecógrafos que se utilizan para varias cosas y nosotros las empezamos a utilizar para ver estructuras pulmonares y estructuras de musculoesquelétricas. También evaluamos la sarcopenia en el paciente crítico. Entonces, el kinesiólogo lo utiliza para procedimientos kinesiológicos, en el fondo, como parte de su examen físico. ¿Qué procedimientos podríamos comentar así en simple, para que todos los que nos escuchan lo entiendan, se ven potenciados, se ven facilitados con un kinesiólogo que es capaz de utilizar un ecógrafo en esto que tú dices en tiempo real, en la cama del enfermo, ¿cierto? mirando o el pulmón o un músculo, ¿cierto? ¿Qué le aporta o qué le ha aportado el conocimiento de la ecografía al kinesiólogo para mejorar sus propios procedimientos, sus propias intervenciones? Absolutamente. Bueno, a nosotros nos interesa y dentro de nuestro objetivo, dentro de nuestro proceso está la iración pulmonar, la expansión de los pulmones, el tratamiento, el seguimiento de la delectasia. La iración pulmonar es clave. Nosotros vemos después de nuestras técnicas, de nuestras maniobras, de nuestras estrategias, cómo aumentó o mejoró la expansión pulmonar, cómo se airea el pulmón. También podemos ver el trabajo diafragmático, también cómo se está activando el diafragma también en el proceso, por ejemplo, de destete ventilatorio. Podemos evaluar y seguir síndromes restrictivos, el derrame pleural, síndromes iniciales. Podemos evaluar bastantes fenómenos y condiciones que para nosotros son claves dentro de la función respiratoria. Y también no hay que olvidar la función muscular. Evaluamos sobre todo en la UCI el grosor del músculo cuadricep, el ángulo de peneación, también de las fibras musculares, y nos permite hacer una evaluación inicial y un seguimiento acorde también a la evolución del paciente y también de nuestras intervenciones. O sea, nos permite evaluar nuestras propias intervenciones. Eso, Eduardo. Recordarle a la gente que nos está escuchando que si quiere revisar capítulos anteriores de esta cápsula, en alguna cápsula hablamos, tuve un invitado para hablar de kinesiología en unidad de paciente crítico. Y comentamos que el kinesiólogo atiende pacientes que están con una deficiencia física, cierto, estructural muy importante. No puede respirar, a veces está conectado a un ventilador mecánico, por supuesto no se puede mover y pierde fuerza muscular, pierde musculatura, cierto, y por eso Juan nos cuenta que el kinesiólogo utiliza el ultrasonido para mirar el pulmón, cierto, para ver el pulmón y ver cómo está mejorando producto de una intervención y lo mismo con los músculos. Juan, ¿cómo un kinesiólogo se forma hoy día en nuestro país en ecografía? Porque no es simple, tú ya eres considerado un experto a nivel nacional en ecografía, pero para los que no somos, cierto, cada vez que uno ve una ecografía, cierto, ve imágenes muy borrosas, muy difusas, muy difíciles de interpretar. ¿Cómo hoy día se forma un kinesiólogo para poder sacarle un buen provecho a este nuevo recurso disponible, sobre todo en la unidad de pacientes críticos, que es la ecografía en kinesiología? Bueno, hay algunos cursos de inducción inicial, donde se evalúan simuladores y modelos sanos, eso te ayuda a hacer cómo, o sea, en mostrar cómo, tú puedes hacer las ventanas, buscar las imágenes y describir imágenes generalmente normales, obviamente con modelos sanos. Hay algunos simuladores de alta tecnología, como el que usamos en red intensiva para el curso CEC, que es BOP, que es donde podemos ver algunas patologías, pero son pocos los casos donde está esta tecnología. Mayormente es un estudio actudidacta, uno puede hacer talleres en estos cursos de inducción inicial, como CEC, también en el extranjero hay varios cursos, no voy a hacer más publicidad a la que ya he hecho, pero se puede hacer en Argentina, por ejemplo, hay otros países donde se integra. El quinesiólogo y la enfermera también dentro de esta formación inicial. Y también en la parte de la parte de la parte de uno se forma mucho al alero de médicos intensivistas y urgenciólogos que se han formado, que son expertos o tienen experiencia, al menos más de tres años, lo que se estipula para tener alguna competencia. Y en base a esto, una supervisión tanto directa como indirecta, uno va haciendo portafolio, va registrando imágenes, las va evaluando y va acotejando con la clínica también. Ojalá siempre supervisado una cantidad de exámenes para el pulmón, por ejemplo, con 10 exámenes, uno podría ya tener un grado de competencia, un desempeño confiable. Y idealmente, mientras más exámenes, mejor. Pero con 10 ya se puede hacer algo, ya hay desempeño confiable. Y eso, siempre estar cuestionándose, consultando expertos, ya sea en vía directa o telemática, a través de un medio tecnológico, ir grabando, haciendo clips pequeños y ir evaluando las imágenes. Eso principalmente, Eduardo. Durante mucho tiempo la ecografía fue un procedimiento absolutamente del ámbito médico. El radiólogo hacía la famosa ecotomografía, sobre todo la abdominal. Más de alguno nos hemos hecho alguna vez buscando alguna dolencia o el diagnóstico de alguna patología de índole digestiva. ¿Qué decir de las ecografías ginecóptetras? Las que hacen los ginecólogos, los obstetras, para todo el control del embarazo. ¿Desde cuándo y qué profesionales se han ido sumando a este uso del recurso? Ya sabemos que los ginecólogos, pero tú algo mencionaste muy a la rápida. ¿Qué otros profesionales además están usando ecografía? ¿Y con qué resultados? ¿Hay resultados positivos? ¿Podemos decir que ha sido un ganar para las personas principalmente, para los usuarios, para los pacientes, que otros profesionales usen esta herramienta de la imaginología? Absolutamente, es cuestión de tiempo para que todos los profesionales de salud la utilicen dentro de su proceso. Acá en Chile hay legislación acerca de la matrona, que lo ven en la parte de atención primaria, incluso para el seguimiento de las embarazadas, ¿no es cierto? Para ver cómo evoluciona el veto, y eso es algo que ya está legislado. Costó mucho, porque hubo alguna resistencia de la parte médica, pero logró salir esta ley hace un par de años, creo que no más de tres años. También los ginecólogos médicos tienen una formación, una especialidad de seis meses. Después de terminar la parte de pregrado, se especializan seis meses en la parte de imágenes. Eso sí, yo he visto las mallas, no se involucran mucho en la parte muscular, ni en la parte pulmonar, ni en la fragmática. Y el ginecólogo, bueno, dentro de las bases nosotros tenemos la medida física, el tratamiento con medida física. El ultrasonido siempre lo hemos usado como tratamiento, donde, bueno, tenemos otro efecto, otro, es un tratamiento, tratamos de producir calor incluso profundo. Sin embargo, bueno, la ecografía para imágenes es mucho más inocua. Nosotros la llamamos ecoscopía, y describimos solo fenómenos estructurales, no nos metemos con diagnósticos, eso es importante. Esto se ha incorporado a la ginecología hace ya una década, probablemente, sí, puedo decirlo con una década. Y es la tendencia actual, el primer mundo ya lo ha incorporado, nos estamos pasando por guías británicas también, y norteamericanas, estadounidenses, perdón. Y eso siempre va a contribuir al proceso kinesiológico, y al proceso de todas las profesiones de salud. Esto es un desarrollo que va a consolidarse con el tiempo, y el gran talón de Aquiles es la formación, una formación adecuada, en base a un desempeño confiable, a una práctica deliberada, que sea supervisada por expertos. Y en la medida que las universidades pregrados empiecen a incorporar esta estrategia de evaluación, vamos a tener una formación sólida, y vamos a consolidar esta estrategia como parte de nuestro proceso clínico. Perfecto. Ya nos queda poquito tiempo, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte por GIE Chile. ¿Qué es GIE Chile y cómo, qué representa para la organización de los kinesiólogos en nuestro país, y cómo un kinesiólogo que está queriendo formarse en esta área puede encontrarse con GIE Chile, y puede incorporarse y puede beneficiarse de ser miembro de esta organización? Bueno, gracias por esa pregunta. GIE Chile es un grupo que se formó en el 2023, bastante reciente, en octubre del 2023, que está asociado a ICEAP, que es el Grupo Internacional de Agentes Físicos, que está bajo el alero del World Physiotherapy. Somos un grupo legalmente constituido, ¿no es cierto?, al alero del Colegio de Ginesiólogos, con una estructura, con estatutos. Esto fue también validado por un notario público. Es un grupo donde hay 100 inscritos, pero participan habitualmente, activamente, 30 personas en las reuniones que son mensuales. Hay un compromiso de desarrollar actividades académicas, se han realizado por lo menos tres webinars, donde han expuesto referentes de nuestra área, incluso Emeric Lenendré, de Francia, que ha publicado bastantes artículos. Fue bastante productiva ese webinar. Se está trabajando en una guía nacional de neuropulmonar, para orientar una guía de práctica clínica el trabajo clínico dentro de nuestro proceso. Es un grupo, la verdad, bastante activo, que tiene un comité académico de pacientes agudos y otro comité de músculo esquelético. La verdad, asociarse ahora todavía no hay una cuota, es demostrar interés, inscribirse a través solicitando en nuestro mail, gie.kine.chile.gmail.com, mandando algunos datos personales, áreas de interés, lugar de trabajo, teléfono, mail de contacto. Se integran a un chat. Nosotros tenemos también un Instagram muy activo. Tenemos también una página web que está incorporada dentro de la página web del Colegio de Tinesiólogos. Hacemos reuniones con grupos internacionales como CEFI España o EPADO en Inglaterra, que son grupos similares, también asociados a ICEAP, donde es un grupo de fisioterapeutas que también tienen un interés en la ecografía clínica. Eso, Eduardo. Estupendo. Hoy estuvimos aquí en Kinesiología en Movimiento con Juan Enrique Lee, uno de los directores del grupo de interés en ecografía en kinesiología, GIE Chile, y nos vino a hablar precisamente de cómo la ecografía se ha transformado en una herramienta que le permita al kinesiólogo mejorar sus procedimientos, sus intervenciones en su ámbito de acción. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros y nos vemos en una próxima cápsula de Kinesiología en Movimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Doctor en Casa presentó Kinesiología en Movimiento.